2 secuelas muy diferentes compitieron este fin de semana por el número 1 en taquilla y la cinta de acción The Equalizer 2 con Denzel Washington, superó con las justas al musical de canciones de ABBA, Mamma Mia, Here We Are Again. Los cálculos de estudios indicaron el domingo que The Equalizer 2 de Columbia Pictures recaudó 35,8 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá este fin de semana. Es la primera secuela que graba Washington, Mamma Mia 2 The Universal Pictures quedó en segundo lugar con 34,4 millones tras una fuerte recaudación el viernes. La cinta inicial recaudó más de 600 millones hace 10 años, en su segunda semana en cartelera, Hotel Transylvania 3, Summer Vacation quedó en tercer lugar al amasar 23,2 millones. Ant-Man and the Wasp ocupó el cuarto lugar al sumar 16,1 millones en su tercera semana, Incredibles 2 ocupó el quinto lugar con 11,5 millones. 1. The Equalizer 2 35,8 millones 3,3 internacional 2 Mamma Mia, Here We Are Again 34,4 millones 42,4 internacional 3 Hotel Transylvania 3 Summer Vacation 23,2 millones 37,7 internacional 4. Ant-Man and the Wasp 16,1 millones 21,6 internacional 5. Incredibles 2 11,5 millones 36,5 internacional 6 Jurassic World Fallen Kingdom 11,017,3 internacional 7. Skyscraper 11,027 dólares con 30 centavos Million Internacional 8. The First Purge 5,008,9 internacional 9. Unfriended Dark Web 3,5 millones 10. Sorry to bother you 2,8 millones.